Buenas tardes a todos gente y chicos de MSA. En esta ocasión quiero compartirles una estrategia que puede que les sea de utilidad para algunos eventos futuros de Triline. Para esta estrategia, usaré el mazo que están viendo a continuación. Aquí tengo mucho bonus de ataque y bonus de defensa por lo que el deck PM con bonus y una Dragon Off en full buff lograré amedrantar los bosses del Triline de manera eficiente. Muy bien les explico, aquí la estrategia es retener con la barra eléctrica. Sacar el avión PM, sacar a cuadro Jumper espacial. Después sacamos a Dragon Off y al avión, y cuando recargue el soporte de médico, sacamos de nuevo a Dragon Off y al avión PM. Y ya de ahí puedes sacar otra unidad de soporte PM la que tú quieras. En mi caso pondré a mira de actora y como pueden ver el bonus de PM ayuda bastante ya que puse doble bonus HP y triple bonus de ataque. Lo que nos dará más velocidad a la hora de enfrentarnos con un boss de Triline. Y aquí aplicaremos la misma estrategia, sacamos barra eléctrica. Luego al avión PM y administramos a para sacar a Dragon Off. Luego podemos poner una unidad de soporte la que ustedes gusten. En mi caso voy a escoger a mira de actora. Hecho esto proseguimos a sacar el avión PM, luego presionar soporte médico y rápido sacar a Dragon Off. Ya de ahí podemos escoger una unidad de soporte X. Aquí como tal lo que destaca de la estrategia es darle paso a que Dragon Off ejecute y conecte con éxito los mayores disparos posibles. Ahora les mostraré por última vez la estrategia pero con un boss más fácil. Usando la estrategia el boss lo puedo liquidar en menos de 30 segundos con 10 segundos de sobra. Ustedes observen. Barra eléctrica. Avión PM. Administramos a para Dragon Off. 1 y 2. Y listo. Boss liquidado en 30 segundos con 10 de sobra. Ahora probemos otra vez. La combinación se las pondré escrita para que no tenga que decirla. Y bueno chicos no olviden que cualquier ayuda pueden hacérmela saber en los comentarios. Si quieren que experimente con más deck y crear estrategias háganmelo saber. Aquí cada quien tiene su propia estrategia y como tal utilice esta que me fue muy factible en todo el trilline. Me ahorré bastantes sorties e incluso hice mucho daño en el evento. Ahora mandaré saludos a las siguientes personas. Gracias.